En el vídeo de hoy les enseñaré a hacer esta tote bag que es muy fácil de hacer y con muy pocos pasos. Primero cortaremos una pieza de 82 centímetros de ancho por 47 de alto y dos piezas de 72 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Y una vez ya cortada nuestra tela lo que haremos será unir los costados y cerrar con un remalle, pero en mi caso como no tengo remalladora lo que haré será hacer una costura francesa para cerrar los costados. Entonces deberé unir el revés con un revés de la tela y coser por el derecho. Pero si tienes remalladora pues puedes coserlo de la manera normal que es juntando cara con cara y cosiendo recién el remalle. O puedes hacerlo también con zigzag dependiendo pero yo quiero hacerlo con costura francesa así que coseré por toda esta zona. Y también por la parte de abajo también con costura recta a un centímetro del borde. Ahora si ya cosí la parte del costado y la parte de abajo también, ahora lo que haré será cortar un poco el excedente de la tela sin llegar a cortar las costuras que hicimos, las costuras rectas que hicimos al costado y en la parte de abajo también. Solo cortaré un poco como para que no quede tanto bulto. Y una vez hayamos cortado un poco el excedente de tela, lo que haremos ya será voltear al revés de la tela ahora sí. Y para que quede mejor las puntas de las esquinas lo que haré será usar una tijera y empujar despacio por las esquinas evitando de que se haga hueco la tela para que quede un mejor acabado. Y ahora sí podemos coser por el revés de la tela igual con puntada recta a un centímetro del borde por la parte de abajo y la parte del costado. Yo aquí ya tengo cosido el costado de la tela y en la parte de abajo también. Y una vez ya cerrado lo costado ya sea que lo hayan hecho con remalle o con la costura francesa lo que haremos será abrir de esta manera nuestra tela formando una especie de triángulo y la costura francesa que hicimos o ya sea que hayan hecho con remalle o la costura francesa haremos que esa costura esté mirando hacia la izquierda, así como el mío que está hecho. Y ahora de la esquina justo de la puntita del triángulo hacia abajo mediremos 5 centímetros y lo marcaremos. Y lo mismo haremos también en la otra esquina, igual bajaremos los 5 centímetros, trazaremos la línea y por esa línea que trazamos lo que haríamos será coser también con una costura recta. Aquí pueden ver que ya cosí las dos esquinas y pueden coser esos dos cachitos que quedaron pueden hacerlo a mano o a máquina también, yo lo hice unas puntadas a mano después. Y ahora sí agarraremos nuestras dos tiras de tela y lo que tendremos que hacer será juntarlas de esta manera cara con cara y las coseré con puntada recta a un centímetro del borde. Y lo mismo haremos con la otra tira de tela también. Y una vez cosidas lo que haremos ahora será voltear la tira de tela hacia el derecho con este accesorio que es un volteador de las tiras pueden encontrarlo en diferentes tiendas, les dejaré arriba el enlace para que vayan a mirar el video donde les muestro donde los compro y es muy fácil de usarlo simplemente enganchas la tela y tiras de este y así de simple es voltear las tiras de tela. Y una vez hayamos volteado las dos tiras, lo que hice fue darle una planchada para que quede más prolijo la tela. Pueden ustedes hacerle un pespunte, una costura bien pegada al borde en toda la tira de la tela pero yo no le vi necesario hacerlo en el mío porque era bastante rígida la tela así que no me pareció que se iba como que a mover esa costura como que no se iba como que a quedar todo floja la tela así que no le vi necesario hacerlo, pero ustedes si quieren pueden hacerle un pespunte bien al borde para que quede más rígido. Ahora agarraremos otra vez la pieza de la tela donde estará la top bass y lo que haremos será doblarle un centímetro hacia adentro así de esta manera yo lo planché como para que se fijara más la tela y sea más fácil a la hora de doblar la tela así que doble un centímetro hacia adentro lo bueno es que yo me pude ver guiado por los cuadros que tiene el estampado de mi tela así que doble un centímetro y luego doblaremos tres centímetros otra vez hacia adentro entonces medirán tres centímetros en todo el borde de la tela y irán doblando hacia adentro así como esto que hago en el vídeo lo doblarán hasta adentro tres centímetros en todo el borde yo me guié mis cuadritos que se me hizo más fácil eso y los planché como para que fijara la tela y a la hora de coser ya con la punta recta se haga más fácil todo y ahora agarraremos una de las tiras que cosimos antes y lo tendremos que introducir en la parte donde doblamos los tres centímetros así que les enseñaré primero a ver cómo hacerlo lo meteremos por debajo de los tres centímetros que doblamos se acuerdan pues por ahí abajo lo meteremos y nos guiaremos de la costura lateral que hicimos de la costura lateral hacia la derecha mediremos cinco centímetros y ahí ubicaremos la tira de tela entonces levantaremos ese pedazo que doblamos tres centímetros hacia adentro introduciremos nuestra tira de tela por debajo y nos apoyaremos usando un alfiler para fijar por un rato hasta que cosamos y después agarraremos el otro extremo de la tira de tela y lo ubicaremos también de los cinco centímetros del borde hacia el costado hacia la izquierda esta vez y también haremos lo mismo igual que en el anterior extremo de la tela colocaremos por debajo de ese lado que doblamos tres centímetros y le pondremos un alfiler y de la misma manera agarraremos la otra tira de tela y la colocaremos de la misma manera guiándonos de los cinco centímetros del costado hacia adentro y la colocaré por debajo de la tela donde doblé los tres centímetros y la colocaré en un afiler ahora lo que haremos será coser todo el contorno con punta recta en la zona donde estoy que marco para que ya quede fijo ya la tela coseremos por todo el contorno tanto en la parte de aquí como en la parte de abajo también con costura recta y no se olviden de usar la aguja adecuada para el tipo de tela que están usando si no saben qué tipo de aguja con qué coser se le pregunta al de la tienda le enseñan la tela y le dice si puede coser ese tipo de tela qué aguja me recomiendas y casi siempre ellos te sugieren tipos de agujas, números que le van bien, marcas diferentes y si van a usar la tela drill o telas que son un poquito gruesas como al menos esta parte de aquí de la tela donde están las tiras de la tela colocadas pues sí queda un poco gruesa esa parte así con cuidado no se vaya a reventar la aguja nada más yo cuando llego en esas partes agarro el pedal manual, la ruedita que está al costado de la máquina y manualmente avanzo poco a poco por ese lado donde están las costuras gruesas y después ya sigo cosiendo con normalidad así como pueden ver avanzo poquito a poquito como que tanteando la zona para no dañar la máquina también y una vez terminada la costura recta tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo fijando ya las tiras de la tela y ya el último paso opcional si quieren como para fijar los costados de estas zonas de aquí haremos dos costuras rectas y esto lo haremos en las cuatro partes de donde están las tiras de la tela y con esto ya tendríamos listo nuestra dot bag es muy fácil de hacer como se dieron cuenta es bastante espaciosa puedes meter varias cosas dentro de él y no olviden si es que lo hacen me pueden mandar una foto en instagram les dejaré ahí el nombre de instagram y también en la cajita de información el enlace para que vayan a seguirme por ahí también así que hasta un próximo vídeo